El pasado mes de mayo, tras analizar un total de 154 obras, el Ministerio de Cultura otorgaba el Premio Nacional al libro mejor editado en 2022 a la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, dirigido y diseñado por el profesor del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Alcaraz, junto al extraordinario impresor y tipógrafo Antonio Navarro. La obra, una auténtica joya de apenas 80 ejemplares, ha costado tres años de trabajo que Alcaraz y Navarro han llevado a cabo a la antigua usanza, utilizando varios de los tesoros que Alcaraz lleva años reuniendo en su pequeño santuario de la historia de la imprenta. Tipos móviles de plomo y una Heidelberg original de aspas de 1955, que forman parte de una pequeña sala ubicada en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, que transporta al visitante a tiempos pretéritos. Esto surge de un proyecto, de un I más D, financiado por la propia Universidad Politécnica, donde dos años estuvimos intentando recuperar tipos móviles de imprenta, maquinaria de imprenta, esto es tecnología Gutenberg, son tipos móviles de plomo, cuando todavía existían fundiciones en Europa, ahora quedaba una en Alemania, la Stempel, que yo no sé si seguirá fundiendo y ya no hay más, o sea, esto se acabó. Para Alcaraz, que cuida con extraordinario mimo cada creación, el objetivo está claro, seguir inoculando su pasión a las siguientes generaciones. Ya no es tener el material, es aprender a utilizar estas máquinas, enseñarle a nuestros alumnos cómo se trabaja con los tipos móviles de imprenta y el sistema de impresión es muy peculiar, es muy diferente a todo lo que hacen ahora, que mayoritariamente es impresión digital y esto tiene una serie de características estéticas y técnicas que lo hacen absolutamente maravilloso. Estantes, armarios y cajoneras de época, repletas de material de coleccionista, al que hoy Alcaraz y Navarro siguen dando uso, completan junto a imprentas del siglo pasado, una sala que es, sin duda, uno de los grandes tesoros de la historia de la imprenta valenciana.